Día grande en la diócesis de Cartagena. Hoy se celebra San Fulgencio, el patrón que abraza a fieles y sacerdotes de esta diócesis desde hace siglos. Que expresa de alguna manera la santidad de los padres, puesto que los cuatro hijos han sido declarados santos. Y nosotros los murcianos y toda la diócesis de Cartagena se alegra especialmente de esta festividad. Lo vivimos en un periodo normal de trabajo y de actividad y en estas circunstancias de pandemia, con lo cual le pedimos también a él protección. A San Fulgencio le piden protección y le dedican en la diócesis esta jornada especial. Jornada que ha dado comienzo con la procesión portando las reliquias del santo y una eucaristía que se celebra por el rito hispano mozárabe. Es un rito que estuvo en vigor hasta más o menos el año 1085 aproximadamente. Por tanto, al celebrar a San Fulgencio, que es uno de los padres de la iglesia visigótica, vamos a celebrar la eucaristía como la celebró él, tal como la celebró él. El rito se ha restaurado después del Concilio Vaticano II, aunque no tiene mucha implantación, pero sí en celebraciones especiales recuperamos esa tradición que es propiamente hispana. Así se ha hecho desde hace siglos. Este año la humilidad la ha oficiado el arzobispo emérito de Burgos, Monseñor Gilellín. En ausencia de nuestro querido señor obispo que acaba de partir para Roma para la visita al Límina con todos los obispos de este área hacia el Santo Padre. Y en ese sentido yo le sustituyo por ser murciano y por estar aquí conviviendo. Un día de esperanza para celebrar la onomástica del patrón y la unión dentro de la diócesis de Cartagena.